Música Música Que yo no vuelvo contigo a aquel lugar donde el amor llegó a costar Una botella y unos besos, aquel lugar que me hizo olvidar Que para ti yo solo fui un cliente más Es el lugar donde el pecado y el amor se confunden con solo un símbolo de dinero Quisiera adivinar quién ahora pagará por ese engaño que tú ofreces a la mar ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar Por ese engaño que tú ofreces, que tú ofreces a la mar ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar ¿Quién te pagará tu amor? Lo digo una vez más ¿Quién te pagará tu amor? Quisiera yo adivinar 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 Yo no vuelvo, yo no vuelvo, ¿a dónde estás? Que yo no vuelvo para allá, por acá me voy a quedar, te digo Yo no vuelvo, yo no vuelvo, ¿a dónde estás? Donde el amor llegó a costar, una botella y unos pesos más Yo no vuelvo, yo no vuelvo, ¿a dónde estás? Ese lugar que me hizo olvidar, que para ti fui un cliente más Donde el amor llegó a costar, una botella y unos pesos más